Esquivo todo frío pensamientos sin mirar atrás En vilo espero con la cara al viento en mi soledad Tal vez tu sentimiento me podrá tocar Inevitame lo que se vendrá Tu mente reciente que llega el fin de este juego ya Viviendo el presente rompiendo cadenas de ansiedad Todo el mundo vive claro como el pan, todo el mundo Inevitame lo que no entiende de nuevo O más que las cadenas me quieran frenar Inevitame que me libre y vuelva a volar Hoy salto al vacío sin miedo, al fin me atrevo a enfrentar Hoy salto al vacío sin miedo, al fin me atrevo a enfrentar Hoy salto al vacío sin miedo, al fin me atrevo a enfrentar Por más que las cadenas me quieran frenar Inevitame que me libre y vuelva a volar Hoy salto al vacío sin miedo, al fin me atrevo a enfrentar ¡Saltando sobre el lodo! Tú sabes que he faltado Las ruedas que me vuelven Con lágrimas de espanto ¿Cómo será que yo le debo alguna vez a que amo? Pero a pesar de todo Aquí sigo esperando ¡Saltando sobre el cato! ¡Saltando sobre el cato! ¡Saltando sobre el cato! ¡Suscríbete al canal!